El primer día vimos lo que es lo más importante. Bueno, este workshop se llama Tu proyecto avanza siempre. ¿Y cuál es el objetivo del workshop? Darnos ideas de mentalidad, sobre todo, y algunas pequeñas ideas prácticas que vimos, pero principalmente de mentalidad, de cómo tomarnos nuestro proyecto y cómo tomar decisiones que permitan que nuestro proyecto avance siempre. Lo primero que vimos el primer día es, nos remitimos a lo más importante de todo, que es la pregunta, ¿Por qué hacemos música? Y a esa pregunta respondimos poniéndonos de acuerdo, prácticamente conversamos muchísimo, pero nos pusimos prácticamente todos de acuerdo en que lo que más nos importa a la hora de hacer música, la razón principal por la que hacemos música es para expresar algo. Que nos gusta mucho, evidentemente, porque recibimos emociones a través de ese lenguaje, de la música que nos gusta. Queremos expresarnos y sentir cosas con la música que hacemos y que otros, ojalá, también sientan algo. Y todo lo que vimos en el workshop es como un ranking de importancia. ¿Por qué? Porque si yo pienso que lo que más me importa es poder expresarme y estoy bloqueado puliendo un platillo o un bajo de una canción que no me suena como yo quisiera, estoy haciendo que algo de mucha menor importancia bloquee algo de mucha mayor importancia. El ranking es poder expresarme primero y pulir el platillo está último. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hemos empezado a preguntarnos para que todas estas cosas que yo siento que son mis requisitos para que mi música pueda salir al mundo, que el platillo esté súper pulido, que el bajo suelo no sé cómo, que no sé qué cosa de la canción, que todas las cosas que cada uno se imagina, que hemos visto que para cada uno son distintas, cosas que a uno no le importan, a otro no le importan, cosas que, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para que eso no bloquee la idea de que nosotros queremos expresarnos? Entonces, este ranking nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿No? No, queremos expresarnos. Queremos sentir y que otros sientan emociones con nuestra música, con nuestra forma de expresión. Podría ser cualquier arte, en realidad esto. Eso era el ranking primero. Y después dijimos... Que también queremos... Queremos alguna forma de estatus. Todos nos pusimos de acuerdo en eso también. Por reconocimiento. Y acá también vimos cómo esa idea del estatus o el reconocimiento que nos pusimos de acuerdo también, que es menos importante para nosotros que expresarnos. es lo que hace que bloquee. Entonces, ¿por qué yo estoy puliendo el platillo que quede perfecto? Porque obviamente, si salgo al mundo una canción con un platillo mal pulido, otros se van a dar cuenta. Y otros se van a dar cuenta de que yo soy malísimo haciendo música. Y otros van a pensar que yo no estoy listo y que soy muy malo. Y se van a dar cuenta de que yo no estoy listo. Entonces, todos esos miedos que aparecen, vimos cómo nos bloquean. Y tratamos de decir, bueno, mala suerte, porque yo necesito la cosa primera del ranking, que es expresarme. Y queremos que otros sienten emociones. Y bueno. Entonces, si bien, por supuesto, esto puede venir después, esto no le puede, la idea práctica es que esto no le puede ganar a esto otro. Lo segundo no le puede ganar a lo primero. Bien. Este. Otra cosa que vimos el primer día es, que son herramientas o ideas para preguntarnos es, ¿qué importa cuánto en cada momento? Que yo le llamo ¿qué importa cuánto cuándo? Y estas son, vamos a ponerla acá, como herramientas. ¿Por qué? Porque esto me puede ayudar a darle proporción a las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Proporaciones globales. Si yo no soy una banda de renombre, que tengo muchos fans, que hay mucha gente esperando para escuchar mi música, darle tanta importancia al platillo o al bajo o no sé qué cosa, es irrelevante viendo el proyecto a gran escala. Por supuesto, yo soy Coldplay y tengo millones y millones de fans en el mundo esperando mi próxima canción. Por supuesto que voy a poner bien el platillo y no solo eso, aparte va a ser fácil, no me cuesta nada mandarle al mejor ingeniero de sonido del mundo y decirle tenémelo para mañana porque soy Coldplay y eso se soluciona. no es lo mismo para nosotros que estamos lanzando nuestra primera canción donde nadie nos conoce, donde nadie espera música de nosotros. Lo primero que yo tengo que poder lograr es de alguna forma acercar a otras personas con mi mensaje, con las ideas, con más o menos la idea de mi música, de qué se trata, de qué mensajes toca. entonces esa idea no nos vamos a poner en detalle ahora en qué importa cuánto y cuándo pero esta pregunta que nos podemos hacer entonces ¿por qué? porque uno se estas son herramientas que nos pueden ayudar a destrabar esto otro del ranking porque yo puedo decir uy no, se van a dar cuenta yo sé que Alex me dijo que no importa el platillo pero yo no estoy de acuerdo porque para mí sí me importa el platillo está bien, a vos te importa el platillo buenísimo. pero a tu proyecto importa el platillo para este momento de tu proyecto importa el platillo o sea tratemos de tener una pregunta sincera o sea vas a permitir bloquear tu proyecto y no seguir porque tenés esta idea del platillo entonces es una herramienta que nos pueden ayudar preguntarnos de esta forma para avanzar este bien esto vimos bueno acá también una idea de la pregunta que está acá al oyente al oyente le interesa la compresión y el paneo como diciendo eso nos ponemos uy que quiero comprimir que quiero panear esto a la derecha que quiero que el platillo suene así que al oyente no se da cuenta en general del 99% de las cosas que nosotros pensamos que se va a dar cuenta y entonces acá vienen otras ideas que son yo diría como los objetivo principal diría es a lo que charlamos que es el canal liberado que le dedicamos todo el día dos del workshop a esta idea entonces para el día dos hicimos la pregunta y se acuerdan que hicimos un ejercicio que es ¿qué le falta a tu proyecto para que para que viva en el mundo? y estas son cosas que propusieron ustedes falta más trabajo a la música llevarlo a un nivel más profesional difusión un método para tocar en vivo asegurarme que todo se haga bien gente que me sigue le gusta toda esta lista cada uno de ustedes respondió cosas distintas y las pusimos acá entonces dijimos ¿qué le falta? habíamos preguntado en el ejercicio y en esa conversación tratamos de mover la pregunta a ¿cómo puedo tener un canal abierto o sea un proyecto que esté vivo en el mundo sin todo esto? o sea ¿cómo puedo hacer que mi proyecto esté vivo sin difundir mi Spotify sin viralizar sin hacer un video sin sin todo esto que hace que nos bloqueemos que es lo que nosotros imaginamos que le falta a nuestro proyecto entonces ¿cómo podemos decir a nuestro proyecto no le falta nada? ahora ¿qué puedo hacer con lo que tengo hasta acá? bien y a eso le llamamos el canal liberado que es la posibilidad de si no sé nada de pararme un día y decir bueno estoy empezando mi proyecto y acá hice una primera idea y me salió mal o tengo mi primera canción o tengo estas canciones en el cajón y la voy a danzar y listo como nos pasó me pasó a mí le pasó a Juanchi por ejemplo este porque pensábamos que le faltaba algo y dijimos bueno no ya está porque la verdad que no porque ya la tenemos guardada hace tanto tiempo que este río que el canal el canal sea un río y no un dique ¿no? el dique se empieza a estancar el agua se empieza a pudrir no lanzamos esa música no queremos trabajar más en esa música este nos empezamos a sentir mal qué sé yo entonces y el canal liberado nos ayuda a dos cosas una es si yo me paro en el mundo y digo hola yo estoy haciendo música y hoy hice esto y mañana hice aquello genera esta cosa de que yo me siento vivo que el proyecto se siente vivo ¿no? y porque si yo publico y estoy trabajando en esta canción y alguno comenta que soy yo y qué bueno y me da también motivación extra para ir a trabajar en mi en mi casa entonces un canal liberados tiene dos cosas que esto verde que dice acá arriba que es la práctica que es lo que pasa en privado y lo que compartimos que son canciones publicaciones presentaciones en vivo o sea cualquier cosa que hace que nuestro proyecto interactúe con otras personas que no es yo en mi casa solo sin mostrarle a nadie ¿no? ¿por qué? porque compartir es lo que nos hace felices todos nos sentimos contentos cuando podemos mostrar algo cuando alguien nos dice algo cuando cuando nuestro proyecto está vivo y participando del mundo es igual que nosotros mismos como personas no somos felices si nos quedamos en la casa todo el día no hablamos con nadie si bien podemos tener periodos pero necesitamos salir al mundo y vivir la vida y vivir la vida es estar con otros ¿no? otra cosa que también hablamos mucho de lo que pasa cuando vivimos la vida y estamos con otros es que a los otros nos proponen o sus ideas nos inspiran a cosas que a nosotros no se nos ocurren o sea que enriquece nuestras posibilidades también entonces vimos esta idea del canal liberado bien estoy yendo muy rápido bien chao el día 2 vamos al día 3 en el día 3 vimos hablamos mucho de qué es el mastering que es la etapa final de publicar algo y vimos una herramienta ¿no? otras herramientas vimos que es mastering con ozone elimina todos los problemas técnicos del master entonces dijimos entonces dijimos supongamos que queremos compartir cualquier cosa que hayamos hecho cualquier música por más que no suene bien o mal o qué sé yo por más que sea una cosita en progreso por más que yo la quiera escuchar en el auto por más que yo la quiera pasar a mi tía por más que yo se la quiera pasar a un amigo para que la escuche un demo para que alguien lo produzca qué sé yo cualquier cosa que yo quiera por más que yo lo quiera poner de fondo en un videito que subo a mi instagram por más que lo quiera poner en youtube para cualquier cosa que sea hay temas técnicos que tiene que tener esa canción que yo le paso a otra persona y ahí vimos una herramienta automática que en cinco minutos eso lo vimos el día tres que es ozone y vimos cómo lo uso yo incluso para hacer mástering de presentaciones en vivo completas que duran tres horas o dos o sea que elimina problemas técnicos que son por ejemplo los volúmenes que necesitan las plataformas de streaming eliminan problemas de que algún volumen se salte muy fuerte y vimos una forma en que lo hago yo que no es solo usar ozono sino que combinarlo con una herramienta más eso está en el día tres y cuál es el objetivo de esta herramienta ayudar al canal liberado o sea como a sentir por lo menos seguridad desde ese punto de vista cuando yo comparto mi música si le hago un paso por ozono estoy seguro de alguna forma que por lo menos no hay problemas técnicos graves a la hora de compartirlo que la persona lo va a escuchar con buen volumen no se va a escuchar tan mal en diferentes equipos de música hacer ese paso de cinco minutos por ozono elimina muchas cosas eso es el día tres ¿no? y nos pusimos a ver en detalle un poco acerca pusimos a conversar en el mastering hicimos un mastering en vivo eso está en la grabación del día tres y el día cuatro nos metimos en ideas filosóficas de cómo terminar composiciones no nos metimos en ideas técnicas bien vamos al día cuatro al final no vimos nada no mentira estuvimos doce horas hablando todo el día pero si vimos y acá algunos recursos que los anoté hoy antes de la clase porque no habíamos anotado nada ese día conversamos nada más pero cómo puedo hacer para no bloquear la finalización de mis composiciones y hablamos de principalmente dos ideas una es que la que yo siempre digo es le ves un problema a tu canción solucionalo en la próxima esta idea la charlamos mucho ¿por qué? porque obviamente cada vez que yo inicio una composición tengo un nivel de conocimiento y unas ciertas herramientas a disposición y normalmente lo que pasa sobre todo cuando estoy aprendiendo es que en el medio de esa canción adquiero algún conocimiento una idea alguien me dice algo aprendo algo en el curso de Ale o los que toman mentoría conmigo yo le digo algo dicen uy ahora yo no había pensado en eso no había visto eso no tenía esa esa lupa para mirar a mi canción no tenía ese recurso ahora miro todas mis canciones de atrás y digo uy todas tienen ese problema tengo que ponerme a solucionar no 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 las que ya están ya están la próxima la comenzarás con esto en mente ¿no? y solucionarás en la próxima ¿y por qué solucionar en la próxima? porque si yo vuelvo atrás a aplicar un recurso que no tenía ¿no? es como decir yo voy a construir un edificio y bueno ah bueno primero voy a construir una casa pero esa casa no se construyó pensando que iba a ser un edificio no es que ahora voy a poner empezar a hacer casas arriba de esa casa para hacer un edificio los cimientos tienen que considerar la estructura total digo cuando yo cuando yo comienzo a querer arreglar una canción reparar modificar una canción con un criterio nuevo que no tenía antes normalmente muchas veces pasa que me enriedo y no encuentro solución ¿y cómo es el síntoma de esto? el síntoma de esto es que veo mi canción y digo le voy a cambiar esto a la estructura bien a mi canción pongo este momento acá este momento que estaba al principio lo pongo al final perfecto cambio la estructura la escucho bien vuelvo atrás para comparar con cómo era antes bien también y digo no sé ahí aparece el problema cuando no sé qué hacer con esto que acabo de aplicar cuando no sé qué hacer lo normal lo que nos pasa todo lo que me ha pasado a mí siempre que intenté hacer eso es que la dejo ahí la canción porque no sé qué hacer entonces no no te digo que no pruebes cosas si querés probar proba pero si ves que no sabes o tal vez no importa tanto o tu criterio no te ayuda simplemente volve a como estaba antes entonces aplicar solucionar los problemas que le ves a tu canción en la próxima canción en realidad significa que en la próxima no lo vas a tener que solucionar significa que a la próxima canción la vas a iniciar con esto en mente y este problema que tiene esta canción de hoy no te va a suceder no este no aplicar recursos ideas y conocimientos que no tenía al iniciar mentira no voy a decir no aplicar porque si puede ser bueno cuidado al aplicar recursos ideas que no tenía al iniciar esa composición vamos a poner el ejemplo de la casa y el edificio no significa que toda que alguna casa no pueda ser edificio tal vez alguna casa la miro un poco la analizo un poco pruebo y digo uy esto si va y si va a lo que voy es no volverme loco y como me doy cuenta de que me vuelvo loco cuando empiezo a esto uy no sé cómo no sé cómo porque este recurso nuevo todavía no lo domino entonces quiero que vean que acá todavía no importa si algo peligroso de lo que yo digo bueno que hasta yo mismo podría no estar de acuerdo una objeción fuerte puede decir pero si lo mejor para la canción es aplicar eso tengo que asumir que yo no domino esa idea todavía y yo no tengo la capacidad de hacer la mejor canción que yo podría que esa canción podría ser tal vez tal vez nunca la tenga es simplemente volver a pensar si me pongo en esa idea esa es la idea que bloquea mi proyecto esa idea de la perfección la idea de cómo tiene que ser cómo va a ser mejor es la idea que en primer lugar conversamos que es queremos expresarnos queremos sentir y que otros sientan ah como la canción tiene que ser perfecta voy a dejar de expresarme y bloqueo el proyecto entonces cada vez que yo me haga una pregunta puedo volver a estas preguntas y herramientas para poder responderla ¿no? algo interesante que va pasando es el feedback que me dan ustedes de cómo ustedes les ayudan a estas ideas los que me ayudan a mí y me ha pasado incluso de en esto en este mes este último mes ir a conversar con amigos músicos que yo imaginaba que iban a ser detractores y guerreros fuertes en contra de estas ideas que yo estoy proponiendo acá entonces yo fui a sentarme con ellos a conversar de estas ideas y a proponerlas y fue impresionante como todos de alguna forma resonaron con estas ideas les dijeron sí la verdad que y a todos les motivó a probar algo una prueba que yo hice porque claro a todos nos va a dar miedo porque el día que tengamos que salir a actuar a publicar nuestra canción que sentimos con nuestra puridad nos va a agarrar un ataque de pánico el ejemplo que yo hice incluso voluntariamente para tirar la primera piedra en esta filosofía es yo lancé un álbum que era una grabación de en vivo que estaba muy mal para mi criterio para mi criterio compositivo para mi criterio de mix de master y bueno a mi me gustaba ese fue el criterio a mi me hace sentir cosas no les digo que tengan que publicar y lanzar todo no lo que ustedes quieran escuchar mi criterio fue que es lo que anote acá para terminar mi criterio es siento algo yo escucho esta canción siento cosas me emociona me gusta me pongo triste o sea la canción me está haciendo sentir cosas y el criterio que yo uso personalmente es yo quisiera tenerla yo escucho música en spotify mi pregunta es yo quisiera tenerla en spotify para poder escucharla si yo la quiero tener yo quiero poder escucharla estoy en el auto quiero poder escucharla estoy bueno se publica no me interesa me da igual no tampoco voy a publicar cosas que no me interesan ni a mi pero paradójicamente también volviendo a esta idea de que importa cuánto en cada momento el otro día hice también les conté una publicación en instagram donde puse la versión estudio de la canción que se llama texture vayan a escucharla y la versión en vivo de la canción hice una historia un reel de instagram un videito donde yo decía a ver cuál te gusta más y puse vota la de estudio que me tomó 100 horas de pulir y trabajar y hacer el mix y el master de composición o la de vivo que me tomó fue una improvisación o sea que me tomó los 15 minutos que tomó hacerla en vivo esa otra versión con otra armonía otros instrumentos pero para mí súper imperfecta y la gente votó la otra la gente votó la imperfecta la gente la gente sintió más cosas no sé si sintió más cosas pero expresó una preferencia por esa por esa otra entonces todo lo que yo puedo especular en mi casa de que la gente va a sentir con el platícito perfecto con la modulación y con el cambio de estructura y que no sé qué cosa que yo le quiero inventar todo lo que yo puedo inventar intelectualmente no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el mundo ¿no? esto que fue relajado descontracturado salió así ayer apareció vio una historia de Tame Impala ¿conocen esa banda? Tame Impala es su canción más conocida y él cuenta cómo salió en el estudio así en 15 minutos la canción la letra todo con la guitarra y él y cuenta su historia de cómo él era un obsesivo que está en esta canción está en su cuarto álbum cómo él tomaba años en terminar canciones y se aislaba para componer y quería que esté todo perfecto qué sé yo y esta canción salió así en minutos y algo que él dice también es algo que está muy bueno también como criterio dice que nunca lo había escuchado que parece que puede agregar a esto que estamos hablando hoy dice mi criterio para sacar una canción nueva es esta canción tiene que haber sido mi canción favorita del mundo en algún momento es alto el criterio obviamente pero dice pero qué significa mi canción favorita algo que yo quiero escuchar todo el tiempo si alguno de ustedes tiene ahí alguna cosa que ustedes tienen ganas de ir a escucharlo bueno ya puede ser un buen candidato de salir a la luz solo por eso y él decía bueno por al menos un tiempo en mi vida yo tengo que haber tenido ganas de sentarme a escuchar esta canción antes de decir la voy a lanzar o no que es muy parecido a esto siento algo publico o sea significa que si la estoy buscando para escuchar y sentir cosas bueno si yo siento algo otros pueden sentir algo puedo aportarle algo al mundo que no